En la provincia de Buenos Aires se dispuso por ley una serie de normas para perros potencialmente peligrosos. En un plazo de 90 días, este tipo de perros deberán ser registrados, tener un chip y utilizar bozal y una correa corta al salir a la calle. No era una mordedura que te rasguña un perro, era que te arrancó un pedazo, como morder un pedazo de carne de vaca común. En el boletín oficial de la provincia se detallan las razas, entre las que figuran los Rottweiler, Doberman, el Dogo Argentino, Pitbull Terrier y el Mastín Napolitano. Con el registro del animal y las medidas de seguridad, se busca evitar que se repitan casos de ataques de perros a seres humanos. En el momento que ocurre el ataque, tengo entendido que estaba presente un familiar directo del menor, que no pudo actuar, dado la velocidad del animal. Ahora, estas medidas son de cumplimiento efectivo para todos los dueños, porque de lo contrario, se le aplicarán multas que van entre los 500 y los 2.000 pesos. Los perros potencialmente peligrosos deberán estar registrados, usar el chip, bozal y la correa al salir a la vía pública, desde cachorros, antes de cumplir los 6 meses. Una preocupación de mujeres y hombres, sobre todo de las mujeres, ¿no? Cuando pasamos los 40 empezamos a cuidarnos mucho la piel, pero...